De los corridos, állate mi compa Rigo Una gorra con un sello mexicano Los ángeles radicamos Te extraño mi Culiacán Por al hombre que se ocho tiros Que hizo ver cachas personalizadas Recuerdos de un general Un buen sonriente con la gorra media frente Pateando el J.R. Rubí comiendo esta Quiero olvidar cosas del pasado Quiero hablar bien enfiestado Primo, güero y compavilla Por al hombre aquí nos manejamos Una llamada y me jalo Aquí hay verdes pa' gastar Ok, no mi compa Roles y uno parientón Ahí levanta su vaso, mi compa tanque Para toda la clicona Toda la belicada de este lado ya Por los radios rápido nos avisaron Señora y le caen los guayos Claven todo y salgan ya Nos pararon pa' quien sepa revisarnos Y por ser americanos Nos dejaron continuar Muy valiente, además inteligente Bueno pa' hacer los billetes Escuela del güero trae Mis engaños fiestas camaradas Avionetas la plebada Que respetan y saludan Por al hombre aquí nos manejamos Una llamada y me jalo La que hay verdes pa' gastar De los corridores Puro legado Si es mi compa Fuera con premiosos No, 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 no Gracias por ver el video